Salud Salud Por eso que nuestras truchas Por eso que nuestras truchas Todo y todo ha terminado Todo y todo ha terminado Salud, salud Segundo Aquino Los ingenieros mineros Los ingenieros mineros Ya nos quisieron engañar Ya nos quisieron engañar Nuestras mentiras Que nuestras truchas se han muerto Que nuestras truchas se han muerto Y es por no saber nadar Y es por no saber nadar Y nos vamos a Guanico Hilario Cortés Tilper Elqui Santos Chalá Muchas áreas han comprado A unos precios muy bajos A unos precios muy bajos Engañándole a la gente Engañándole a la gente Si te voy a dar trabajo Si te voy a dar trabajo Después que ya lo han vendido Después que ya lo han vendido Ahora ya se olvidaron Ahora ya se olvidaron Los dueños desesperados Los dueños desesperados Los dueños desesperados En mi trabajo leñero En mi trabajo leñero En mi trabajo leñero Los propietarios contentos Con mi plata voy a comprar Una casa en Cajamaracán En mi trabajo leñero Ya me diernos lo voy a dar Salud salud Domitila Calderón Reinaldo Calderón Vamos Sergio El Codito Mi Guacatas No se escapa ningún rinco Ya que el Cerro Carachum Viene la contaminación El Codito Mi Guacatas No se escapa ningún rinco Ya que el Cerro Carachum Viene la contaminación Si ahora que el día Nuestros amigos del barroco Toda la familia de Santobal Vamos Rosa Chukiruna A sacar a Gachicha de Mora Genaro Marcelo Pedro Heras Chávez Salud salud Como llore como llore ese violín Eso 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 Hoy en las actividades morales Siga bailando Sigue gozando Con los carnavales